Buenas noches, somos Vanessa y José, matrimonio que pertenecemos al movimiento de Castos por Amor desde hace como 20 años o un poquito más, aunque mayormente nos mantenemos activos en los retiros y de vez en cuando participamos en una charla aquí o allá, pero llevamos 20 años casados, tenemos 5 hijos para los que no nos conocen y somos de la parruquia de San Eduardo, somos de Puerto Rico. Esta noche vamos a hablar sobre la oración, escogimos este tópico porque, bueno, Ailín me llamó, José, para que den ustedes una charla de algo que tenga que ver con el movimiento de Castos, entonces nosotros estuvimos pensando bueno, pero de qué vamos a hablar porque ya lo hemos dicho todos, pero se nos ocurrió que algo importante, vamos a hablar sobre la oración, cuán importante es para nosotros en la vida individual como en la vida también como pareja, ¿ok? Y cómo eso a la larga se refleja en nuestra intimidad, ya sea con nuestra pareja o con cualquier otra persona, intimidad en cuanto a amistad con otras personas. La oración es muy importante. Bueno, lo importante de la oración es, yo voy a hablar más o menos desde el punto de vista de Santa Teresa de Ávila, que es una santa, una de las, creo que son cuatro doctoras de la iglesia, ella es una de ellas, ella vive en los 1500, en los años 1500 y ella renovó la orden de los Carmelitas, descalzo. Ella fue contemporánea de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz era menor que ella, pero era el director espiritual de ella y también San Juan de la Cruz es un doctor de la iglesia. Los dos tuvieron mucha experiencia en cuanto a dirigir almas espiritualmente y tuvieron ambos muchos encuentros místicos con el Señor y llegaron a la santidad. Pues bien, la oración es bien importante. Vamos a empezar con el individuo. Uno personalmente, nosotros hablamos aquí de muchas cosas que hacemos en el movimiento de Castos por Amor, nosotros hacemos retiros, nosotros hacemos, hemos orado en frente de clínicas de aborto, algunas han cerrado, tenemos el podcast con Angélica, que está por aquí, y un servidor también. Y hacemos muchas cosas, muchos servicios y nosotros podemos tener una vida bien activa, sin embargo, es muy importante que dediquemos tiempo a la oración. Según Santa Teresa de Ávila, la oración es la llave que abre la puerta en tu camino para acercarte cada vez más al Señor. Sin oración no se puede llegar a unión con Dios, que es la meta en realidad. Entonces, pues hay diferentes tipos de oración. Está la oración en comunidad, está la oración individual, están en diferentes tipos de oración en cuanto a intercesión, de alabanza, de muchas clases. Por aquí estamos hablando de la, mayormente, si vamos a hablar del individuo, la persona, personalmente, oración individual a solas, en silencio, que se llama, la idea es que se convierta en una oración contemplativa, ¿ok? Después que yo termine de hablar de la persona individualmente, voy a hablar de cómo se aplica eso, vamos a hablar de cómo se aplica eso en la familia, cómo tratamos de hacer eso a nivel familiar, de grupo, ¿ok? Pero vamos a empezar para, se entiende mejor hablando de una persona, uno mismo. Pues según Santa Teresa de Ávila, ella tuvo una imagen revelada por el Señor en la que ella veía el camino espiritual de esta manera. Uno es un castillo, ¿ok? Y el cuerpo viene siendo como que las paredes de ese castillo. Dentro de ese castillo está el Rey, que es Jesús, el Dios Todopoderoso, dentro, pero en la parte más interior de cada persona. Y Dios está presente en todas las personas, incluyendo los que estén en pecado mortal, también está Dios dentro, porque eso es lo que los mantiene vivos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno está en pecado mortal, que ya no tiene esa conexión con el Señor, pues uno está viviendo, como quien dice, fuera del castillo, ¿ok? Fuera de sí mismo. Para las personas que tienen pecado mortal, poder entrar dentro del castillo, ellos no lo pueden hacer por sí mismos, tiene que ser por una intervención del Señor, ¿ok? Entonces, con la misericordia de Dios, pues algunas personas, pues, se arrepienten, o a través de otra persona, o lo que sea, y cuando se confiesan, pues esas personas entran en el castillo. Y ese castillo, que es el interior de uno, tiene varias profundidades. Vamos a imaginarlo como moradas. Ella le llama moradas. Las moradas más exteriores serían las primeras moradas, ¿ok? Entonces, y así hay siete moradas en total. La séptima es donde se encuentra el Rey, que es Jesús, dentro de uno mismo. Entonces, el camino de uno espiritual es, a través de la vida, ir progresando cada vez, de la morada uno a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, hasta que llegues a la unión con el Señor. La realidad es que pocas personas son las que llegan a la unión total con el Señor en la séptima morada. ¿Por qué? No porque Dios no quiera que uno no llegue. Es que muy pocas personas están dispuestas a hacer los sacrificios por el Señor, que requiere morir a uno mismo para llegar a esa unión. Lo mismo pasa en nuestras porroquias, por ejemplo. En nuestras porroquias no se crean que todos los que van a la misa los domingos están envueltos y bien dentro de las cosas del Señor. Bueno, se dice, las estadísticas dicen que solamente el 20% de esas personas son las que verdaderamente están bien activas y son las que están viviendo la espiritualidad más de cerca. Las demás están como que más en la periferia, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando uno entra en la primera morada hay muchas personas. Santa Teresa de Ávila dice que esa primera morada en la persona está en un estado de gracia, no tiene pecado mortal, así que es una gran bendición ya de por sí estar en esa morada. Que la persona a lo mejor ni se da cuenta, pero estás como quien dice, salvo, ¿verdad? Esas personas por lo general oran o rezan de mil en ciento de vez en cuando. Son personas buenas, como dije, no tienen pecado mortal, pero están muy ocupadas en las cosas del mundo. Tienen muchos negocios, trabajos que hacer, tienen muchas posesiones que tienen que estar a cargo de ellas, muchas preocupaciones en la vida y todas esas preocupaciones y todas esas posesiones no le permiten percibir la luz que irradia desde la morada séptima. Porque en la morada séptima está Jesús, que es un sol de luz, que irradia un poder tremendo, pero tiene que pasar por todas esas capas, como quien dice, para uno poderlo percibir. Cuando uno está en la primera morada, pues hay tantas cosas que uno está pendiente que le queda muy, no perciben la luz esa que viene del Señor desde adentro. Las personas están muy preocupadas por su honor, ya como yo dije, por sus posesiones, por sus negocios. Esas personas tienen buenos deseos, sin embargo, como ya dije, y de vez en cuando oran. Lo que les falta a esas personas, según Teresa de Ávila, es que deberían aprender más sobre sí mismos y conocer cuál es la diferencia de una persona que está en estado de gracia y qué es lo que hace el pecado en la persona. Porque el contraste, ella dice, es muy grande. Entonces, uno en esa morada no se da cuenta, pero hay una diferencia espiritual bien grande en una persona que está en gracia y otra que está en pecado mortal. ¿Cuánto la fea? Sin embargo, cuando está en gracia, cuán bella y preciosa es esa persona en los ojos del Señor. Entonces, si la persona permanece un tiempo indefinido en esa primera morada y persevera en gracia, llega un momento que entra en la morada segunda. En la morada segunda, aquí en esta morada, pues la persona está más disponible a beneficiarse de formas externas de que le llegue la gracia, como por ejemplo, retiros, sermones, libros que leen, personas que le ayudan en el camino espiritual. La persona está más abierta a eso y pasa, dedica más tiempo a la oración. Entonces, hay más progreso. Y por eso mismo, como ya está empezando a ver la diferencia entre el bien y el mal, ahí empieza la batalla espiritual, como quien dice, como que ya ve donde hay pecado, donde está el enemigo, ahí empieza una batalla espiritual más intensa, porque en la primera morada la persona no está ni siquiera pendiente de eso. ¿Ok? En esa segunda morada, la persona lo que tiene que tener es perseverancia, determinación para perseverar en el camino del Señor. Y no debe estar pendiente a consolaciones, sino simplemente buscar conformar su voluntad, buscar aprender cuál es la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Y si persevera, llega el momento que entra en la tercera morada. ¿Ok? En la tercera morada, estas personas se empiezan a preocupar más de no ofender a Dios y ni siquiera tratan de no cometer pecado venial, porque como que están más conscientes, empiezan a, digo yo, amar más al Señor. Y entonces se cuidan mucho más. Estas personas tienen su vida bastante arreglada, la forma que se visten, o sea, son cuidadosos con eso. Se cuidan mucho de no ofender a Dios y la forma que se proyectan afuera y las cosas que están haciendo para no pecar, para no ofender a Dios. Son personas muy buenas y sacan tiempo, periodos, para orar, mucho más que en las otras moradas, y a practicar algunas prácticas ascéticas, como por ejemplo ayunar de vez en cuando o cualquier otra penitencia. Sin embargo, no quiere decir que sean perfectas. Estas personas todavía, por ejemplo, todavía tienen atadura con sus posesiones, con su honor y también con su salud. Por ejemplo, ellos ayunarán, pero no hasta el punto de que les pueda afectar su, que se puedan poner muy débiles o que se preocupan mucho que no se vayan a enfermar o que les baje el nivel de inmunidad. O sea, como que hacen las cosas bien, pero no se atreven a dar ese paso de más radical, ¿verdad? Son muy discretos con su salud. En adición a eso, tienen otro pequeño defecto, que es que, me imagino yo que es que como están tan, han aprendido tanto de las cosas del Señor y se han cuidado tantos ellos, que cuando ven a su lado que alguien comete una falta, pues se alteran mucho por las faltas de los demás. Me imagino que están pendientes como que si aquel está pecando o no pecando, entonces eso les afecta demasiado. Están, cuando en realidad deberían de no importarle lo que el Señor está haciendo con las personas que están alrededor de ellas y ocuparse más de ellas mismas, ¿verdad? Lo que necesitan estas personas es un coach, una persona, un director espiritual que les ayude a ver la realidad de las cosas y quitar las cosas que son ilusorias, ¿ok? Ser más realista y ver más claramente qué es lo que tienen que hacer. Estas personas, si perseveran, lograrán entrar en la morada cuarta, ¿ok? En la morada cuarta, aquí es donde empieza lo sobrenatural, ¿ok? Porque en las primeras moradas, las primeras tres, la persona está progresando espiritualmente con la gracia de Dios, pero es más activa en cuanto a que todo depende del esfuerzo que la persona está haciendo, de alinearse con las cosas del Señor, o sea, todas las actividades religiosas que participa, todo eso es, como que se dice, activo. Sin embargo, en la cuarta morada empieza la parte pasiva. Parte pasiva es que Dios sobrenaturalmente empieza a alar a esa persona más hacia el centro, hacia donde se encuentra él. Y en esta cuarta morada la persona no necesariamente se da cuenta, pero sí, sí entra en la oración que Santa Teresa de Ávila llama oración de silencio. Silencio, que simplemente como que una recolección de sí mismo, un recogimiento de sí mismo cuando va a orar, que sale espontáneamente, naturalmente, no es forzado. O sea, no es que tenga que, en las primeras moradas, si la persona iba a orar, pues entonces tiene que hacer varias cosas, o hacer varias devociones, qué sé yo. Aquí no, aquí como que la persona se recoge automáticamente. Y yo me acuerdo que, leyendo este libro en un momento, ella lo asemeja como, por ejemplo, cuando, como si Jesús hiciera un silbido imperceptible, como un pitillo, un silbido imperceptible, que la persona ni se da cuenta, pero que causa que se vaya recogiendo en ella misma, o como una tortuga que poco a poco se está metiendo dentro de sí misma. Entonces, pues esa experiencia es una experiencia pasiva, y es una experiencia de los principios de lo que se llama contemplación. Ella le llama oración de infusión, ¿ok? Que es antes de la contemplación como tal en sí, ¿ok? Eso es lo que caracteriza esta cuarta morada. O sea, que tiene todas las características de la persona buena de la morada cuarta, pero en adición tiene este regalo del Señor que lo está recogiendo interiormente. Y pues la experiencia de oración es más de quietud, más de paz, digamos así. Eso ocurre en la voluntad de la persona, pero no quiere decir que la cabeza de la persona no esté pensando en 20.000 cosas. La persona puede estar orando muy recogida en su voluntad interior, pero la cabeza dando vueltas y pensando en esto y lo otro. Entonces, ahí es que es importante que un director espiritual le diga a esa persona, mira, no te preocupes. Ella dice, no se preocupen de que la cabeza esté como la loca de la casa, como ya le llamaba, porque eso es algo que viene de la caída de Adán y Eva, que nosotros no podemos controlar. Simplemente uno no le presta atención a las ideas que vienen y que van mientras está orando y se queda en ese recogimiento espiritual interior, porque la voluntad está descansando en el Señor. Entonces hay que aprender a discernir eso, porque si la persona se empieza a preocupar, ay, es que no puedo pensar, no puedo pensar, me vino a este pensamiento, entonces se empieza a preocupar innecesariamente. ¿Ok? Ese recogimiento de la mente solamente ocurre más tarde, más adelantado, donde el Señor es el que lo pone, suspende esas cosas. Pero aquí en este nivel de la morada cuarta que estamos hablando, todavía eso no ha ocurrido. Solamente está el recogimiento interior. Ok. Si sigue la persona en el camino correcto, llega un momento que entra en la morada quinta. Y en esta morada quinta, ella le llama a la oración de unión. ¿Por qué? Porque la persona tiene una especie de unión. Porque ocurre cierta unión en algún momento entre la persona y el Señor. Por ejemplo, estaba orando, como siempre lo hacía todos los días, y un día tiene un momento de como que de encuentro del Señor, donde percibe que el Señor sintió algo especial. Y puede ocurrir de 20.000 maneras, las personas son diferentes, pero, por ejemplo, estaba escuchando una persona los otros días que me estaba contando que estaba en un retiro. Y en ese retiro estaban en silencio, en frente de la Eucaristía, en contemplación, y de momento experimentó una cosa que él sabía que venía del Señor y que lo hizo cambiar de momento. O sea, fue como un despertar. ¿Ok? Eso podría ser la oración de unión en ese momento. ¿Y cómo podríamos comparar eso? Porque después de eso la persona no es la misma. Aquí como quien dice, ella hace una comparación. La comparación es la de la oruga. Digamos que, por ejemplo, la persona era una oruga cuando estaba en la morada 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y durante todo ese tiempo estaba forjándose el capullo alrededor de esa persona. En el capullo, cuando estaba ya más formado, que estaba ya en la morada 4, pues se estaba recogiendo más. Pero cuando ya la persona ya está madura, cuando el Señor decide qué es el momento, ocurre que esa oruga, ¡puf! se rompe el capullo y que sale del capullo. Ya no sale una oruga, sale una mariposa transformada. Entonces, muere la oruga y sale la mariposa. Entonces, ahí es como que podemos decir que esa persona tiene esa conversión donde Cristo se convierte en lo más importante para la persona y quiere compartir todo con los demás y está tan lleno de alegría y gozo y quisiera decirle a todo el mundo lo que ha experimentado, ¿verdad? Y eso se puede repetir más de una vez, esa experiencia. la persona como que dice ha muerto en Cristo, ¿ok? En ese, lo que ella recomienda que la persona que haya tenido esta experiencia es que no esté pasiva haciendo nada, sino que se dedique a aquello, todas aquellas cosas, trabajos, que le ayuden a crecer más en el amor, a echarle más fuego al amor. O sea, obras de caridad, qué sé yo, hacer lo que sea, compartir la fe, envolverse en cosas que le acrecienten el amor. Bien, hay muchas personas que llegan a la morada quinta, ¿ok? Son muchas las que llegan a la morada quinta, no son pocas. Ahora, después de un tiempo en la morada, ¿sí? Yo pensé que también la de 3F. No, yo, no, y acuérdate que ya, la quinta, te dije que la cuarta era la oración de silencio y la quinta es la oración de unión y no hay muchas personas que han tenido esa experiencia, pero quién sabe si algunos de nosotros que están aquí ya la han tenido, por eso están envueltos en la iglesia y trabajando, sirviéndole al Señor, han tenido cierta experiencia y han dejado, han muerto otras cosas y han descubierto, han despertado en Cristo, como quien dice. Este, bien, si la persona verdaderamente desea y persevera, el Señor no le niega entrar a la morada sexta y finalmente a la séptima. Entonces, la sexta es la que más ella se tarda explicando porque es la más complicada y no voy a explicar, no me voy a hablar mucho explicando todo esto, pero le voy a decir en modo general de qué se trata. para uno poder entrar a la morada sexta y a la séptima tiene que ser que el Señor la meta en esa morada. No es posible que uno haciendo cosas entre ahí, sino que es todo pasivo, el Señor te mete ahí una vez tú hayas pasado un tiempo en la morada quinta y sí, lo mereces de entrar ahí, ¿ok? Entonces, pero en esa morada, ojo, que la persona no es perfecta, pero aquí empiezan diferentes pruebas y también bendiciones, es un intercambio de pruebas y bendiciones que pueden ser de diferentes maneras y que puede durar mucho tiempo, un año, dos años, ¿ok? Pero la persona se está transformando, como quien dice, Dios la está transformando, machacando, ¿por qué? Porque en esta morada es donde ocurre el, ¿cómo es que se dice betrothal en español? Este, no casamiento, el compromiso de casamiento, ahí es que en esa morada, pero es hacia el final de que esté un tiempo en esa morada sexta es donde ocurre ese compromiso de matrimonio, pero antes de llegar ahí, antes de llegar ahí, tiene que aumentar los deseos de amor de esa persona profundamente, o sea, que por eso es que el Señor permite esas pruebas y esas manifestaciones, o sea, digamos, algunas personas pueden tener visiones, por ejemplo, pueden tener locuciones, experiencias místicas, y ahí es donde ocurre este, fenómenos de, más avanzado, pueden ocurrir los fenómenos que ella le llama raptos, en que se suspenden los sentidos y la persona está en éxtasis, o, pero eso no es necesariamente tienen corrido esas cosas, corren cosas diferentes a diferentes personas, depende, me imagino yo, de lo que la persona necesita, el Señor la transforma, pero la cuestión es que hay encuentros místicos con el Señor de diferentes variedades, a la misma vez que hay tribulaciones en persecuciones, en momentos de aridez, porque imagínate, un día estás así de alto con el Señor y después entras en un periodo de sequedad donde entonces tienes un craving, un deseo profundo de experimentar al Señor y no lo puedes sentir porque no puedes hacer nada por experimentar al Señor, eso lo da a Él cuando le da la gana, a Él, entonces, pero el Señor lo hace a propósito que pases por ese periodo de aridez para que lo desees con más profundidad, ok, entonces, digamos que el Señor es el novio y tú eres la novia, ya, no importa que seas hombre o mujer y entonces el Señor te ha ido enamorando y está contigo y tú estás en un éxtasis pero viene y se separa, entonces, en esa separación tienes esa añoranza de encontrarlo porque no puedes vivir sin Él, pues eso va aumentando, aumentando y aumentando y puede llegar a unas profundidades tantas como llegó en Santa Teresa de Ávila donde el sufrimiento era tan profundo pero a la misma vez el deleite era tan profundo experimentaba fenómenos místicos como la reverberación del corazón y cosas así que son a nivel ya más grande, ¿verdad? y al final ocurren lo que llaman ellas los raptos que la persona se va en éxtasis también sin embargo todas esas cosas son indicación de imperfección ¿por qué? porque cuando llega al final a la morada uno entra a la morada by the way todo esto que está ocurriendo a la persona en momentos cuando está ocurriendo que la persona está segura que está con el Señor pero pase ese fenómeno y la persona no está tan segura no te creas que tú estás viendo todo tan claro tiene que haber mucho discernimiento porque la persona puede empezar a tener estas pruebas de ¿será que el enemigo me dio esa visión y era del enemigo? ¿o será mi propia imaginación lo que está ocurriendo? por eso es que es necesario dirección espiritual a estas personas para que le ayuden a mantenerse en el paso correcto con alguien que tenga experiencia porque si las personas empiezan a experimentar cosas así pueden coger miedo y echarse para atrás y caer ¿ok? o no se entienden a ellas mismas y piensa que Dios las abandonó y al sentirte ese abandono por Dios eso es una de las pruebas más grandes y más profundas que uno puede tener ese sentimiento de abandono cuando en realidad Dios no te ha abandonado estás en gracia pero la persona se siente así y si no se entiende a sí misma puede echarse para atrás pensando que está pecando o que le hizo las cosas mal lo que sea ¿ok? de todas maneras para no complicarlo más al final de la morada sexa ocurre una visión un tipo de visión que ella llama intelectual de la Santísima Trinidad y en esa visión es como que se le caen las escamas de los ojos a la persona y ya en la séptima morada ocurre lo que que la persona puede ver bien claramente donde está parada y que era el Señor que estaba ahí todo el tiempo y que todos esos periodos puede ver comprender todo lo que pasó o sea se le aclara a la mente toda la mente y también ocurre el matrimonio la consumación del matrimonio permanente donde ya la persona y Jesús son una sola cosa como dice San Pablo en la Escritura no soy yo el que vive sino que es Cristo el que vive en mí pero para llegar ahí fíjate que la persona como San Pablo estaba dispuesta a sacrificar su vida por el Señor persecuciones no importaba todo lo demás era no importante Dios era lo único importante para él entonces esa es la cosa llegar a ese momento donde Dios el Señor es lo único que es importante para mí todo lo demás es secundario ¿ok? y eso es un proceso que lo hace uno coopera con la gracia de Dios y el Señor lo hace sobrenaturalmente hasta llegar allí tú me ibas a hacer una pregunta no necesariamente no necesariamente no el ser religioso religioso facilita o acelera el proceso porque ya tú te ayuda a que has dejado intencionalmente todas las posiciones materiales y todo ya no te importa o sea decides de entrar de lleno a perseguir esta carrera de unión con el Señor dejándote llevar espiritualmente el que está el laico pues tiene tendrá más dificultad en el sentido de que tiene otros compromisos tiene que vivir en el mundo pero no es que sea imposible ¿ok? ¿ok? ¿sí? el que logra que tú llegues progreses hasta allá en el plan espiritual el éxtasis ¿no? cómo se puede dar en nosotros cuando el Espíritu Santo actúa ese encuentro pleno y personal entonces lo primero es me pongo a pensar en todos los santos que se dice que han vivido esa experiencia el Padre Pío Santa Teresa la Madre Teresa San Francisco sin duda pero pero más más la Virgen María tan pleno ese encuentro con el Espíritu Santo que fue cuando ella salió embarazada una aclaración que quiero hacer es que San Juan de la Cruz decía que cuando uno tiene todos estos éxtasis que son así que exteriormente uno se da cuenta que la persona está teniendo este tipo de manifestaciones la persona no ha llegado todavía a la unión en el nivel séptimo porque cuando ya uno llega a la unión ya no hay más nada que purificar ya está purificado y ya está balanceado con la Virgen María por ejemplo se la aparece el enlace y tú no la ves a ella este ni 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 con miedo ni nada de eso es simplemente parece como un coloquio natural porque ya ya estaba pura ok entonces pero nosotros en ese proceso de purificación pues son como unas fuerzas que están batallando dentro de nosotros y entonces cuando el Señor absorbe a uno pues lo tiene como que sacar de sí mismo por un tiempo y entonces uno vuelve a sí mismo algo así ok pero lo importante no es fijarse en ninguna de esas manifestaciones porque son son signos de imperfección la persona perfecta no tiene ya esas manifestaciones la persona espiritualmente perfecta todo eso cesa ok porque ya está en unión con el Señor lo que sí experimenta es una serenidad y un balance total y una fortaleza que puede emprender muchas obras por el Señor este y puede caerse en el mundo alrededor pero siente una paz interior a pesar de que el mundo puede haber tremenda crisis afuera pero como ya está tan unida al Señor sabe con confianza total que las cosas salen de acuerdo a lo que el Señor quiere esa confianza esa paz interior que no se inmuta ok entonces ¿por qué yo decidí hacer todo esto? porque yo estaba pensando ¿cómo se aplica todo esto? acá está por amor porque si nosotros queremos llegar por ejemplo a tener relaciones con otras personas que sean elevadas que llenen de verdad la única manera es trabajando con nosotros mismos primero nosotros tenemos que dejarnos llevar por ese camino espiritual que nos va enseñando nuestros defectos hacer las cosas que tenemos que hacer las penitencias que tenemos que hacer las devociones que tenemos que hacer cambiar las cosas que tenemos que cambiar para poder llegar a una comunicación más clara con otra persona más virtuosa con otra persona ok porque eso que está ocurriendo con el Señor que yo describí a nivel espiritual es parecido lo mismo ocurre cuando tú te vas a unir con otra persona si la persona tiene un montón de bagaje que no ha trabajado con ella te va a traer problemas en la comunicación y los reencuentro porque va a ser un infierno si los dos tienen bagaje y no han trabajado con él y crean una fantasía que no va a resultar van a estar en discordia y no va a haber verdadera unión con paz y con frutos entonces cada cuando uno va si una persona está pensando por ejemplo en casarse en el futuro lo mejor que tú puedes hacer es trabajar contigo mismo con el Señor que te transforme para tú aprender a amar correctamente y recibir amor correctamente para entonces cuando tú encuentras otra persona que esté en la misma página que tú pueda ocurrir esa unión con la otra persona más limpia más sin esos problemas por no haber trabajado con tus propios defectos ¿ok? también tiene que ver con la intimidad conyugal porque en la intimidad conyugal este por ejemplo o sea intimidad física la pueden tener mucha gente pero cuando tú tienes intimidad en un matrimonio en un sacramento la idea es que los dos están tan comprenetrados de sí mismos que cuando tú estás haciendo el amor el uno con el otro es amor a nivel de varios niveles no solamente de parte física sino que tus emociones se están entregando y tu espíritu tu persona como tal tú te estás entregando y ya tú has sido así eso ocurre solo si tú has sido bien abierto con la otra persona y has desarrollado una relación con la otra persona y se comprende y se compenetra entonces cuando llega a esa unión tú sabes lo que ella sabe lo que te está diciendo el uno y el otro saben lo que se están entregando el uno al otro sin barreras entre medio sin secretos escondidos de cosas que se supone que uno diga no hay nada de eso entonces si uno tiene secretos o cosas guardadas o tiene barreras en su corazón que no le deja experimentar las emociones o entregarse uno mismo completamente tú puedes tener una relación física con esa persona pero no vas a sentir no se va a sentir igual va a ser a nivel físico nada más un momento de satisfacción en el momento pero no tiene el fruto la consecuencia de sentirse unido a la otra persona más necesariamente si no si no te has unido a nivel de emoción y espiritual entonces es importante orar eso es lo más la llave para entrar a ese castillo para abrir la puerta para entrar a ese castillo es la oración sin oración uno no puede llegar a unión con el Señor ok entonces eso es a nivel individual entonces a familia a nivel de familia más o menos que estemos casados o que estemos en noviazgo pero vamos a hablar más bien cuando ya uno esté casado y tenga familia cómo uno aplica esto este porque está esposo esposa están los hijos también entonces hay que buscar una manera de que a nivel de familia también desarrollemos una disciplina de oración ok porque eso trae mucho beneficio a la familia de unión y de comunicación tú quisieras decir cositas nosotros hemos tratado de implementar que se pudieran así y no son fácil les digo que no son fácil ¿por qué? porque los niños cuando son niños hacen muchos ruidos hay que disciplinarlos uno tiene muchos compromisos las horas de trabajo hay que uno trabaja o los dos trabajan entonces hay que compaginar el tiempo a qué hora nos vamos a sentar a orar requiere todo eso es un montón de trabajo pero eso es crecer en virtud tú ponerlo en práctica o sea no te creas que el camino de santidad nada más individualmente si tú verdaderamente lo aplicas en tu familia puedes llegar a la santidad también porque es hasta más difícil tiene más virtud en el sentido eso lo leí hace poco en el sentido de que si tú verdaderamente trabajas por el Señor de crear una familia santa estás alcanzando un montón de méritos porque no es fácil ¿ok? estás trabajando con varias personas a la misma vez ¿ok? entonces ¿cuáles serían las cositas que? ya lo dijiste todo no tú no querías decir nada no ya él más o menos hizo un resumen pero una de las personas que yo más admiro y que me ha ayudado a crecer en la oración es mi esposo es una persona de admirar cuando nosotros nos conocimos lo primero que él o sea las conversaciones que teníamos era él me explicaba la importancia de la oración para él inclusive cuando salimos o vamos de vacaciones o tenemos alguna actividad fuera de la rutina que normalmente uno tiene en el hogar nosotros siempre ponemos esa prioridad para él bueno cuando estás en familia especialmente cuando vas a tu país que estás o sea te sales de los horarios él me dice yo me tengo que acostar porque mañana yo me tengo que levantar temprano y tengo que hacer mis oraciones porque si no no funciono y así mismo es o sea cuando él se sale de su schedule de oración ya hay algo en su ser que no lo permite funcionar ¿no? y es cierto y así el Señor quiere que nosotros trabajemos con nuestras vidas y yo estoy segura que estos estas moradas que José habló posiblemente ustedes se sienten identificados con alguna de ellas porque cuando estamos en el Señor que empezamos como bebés ¿verdad? gateando recibiendo la primera leche la comidita más saludable etcétera así mismo vamos creciendo y entonces sería bueno que después que terminemos de hablar ustedes en sus casas o en el momento que ustedes saquen para oración se hagan un pequeño homework ¿verdad? ustedes preséntenle al Señor ¿dónde estoy yo en mi vida de oración? ¿qué me falta Señor? háblame ese momento que saquemos para estar frente al Santísimo ahí es un momento muy especial que el Señor nos puede hablar y decirnos te falta a lo mejor dejar unas cosas te falta a lo mejor servirme un poquito más en ciertas áreas o sea yo estoy segura que si ustedes le preguntan al Señor cómo estamos en nuestra vida de oración Él al menos le dará una algo para que ustedes puedan superar en esa vida que es tan importante que es la clave del cristiano si no oramos no podemos seguir caminando no crecemos pero en el aspecto de familia para los que no nos conocen nosotros hemos dado el testimonio en los retiros de castos por amor tenemos cinco hijos son tres de mi primer matrimonio en el cual ahí yo tuve mucho tiempo de oración inclusive yo me levantaba de madrugada el Señor me levantaba porque uno imagínate con tres muchachos el día a día por la noche lo que tú quieres es dormir y ahí empecé yo esa búsqueda de oración para mi propio bien y para el bien de mis hijos entonces es una disciplina como dijo José tres muchachos tres varones entre las edades de diez doce más o menos por ahí ¿verdad? fue cuando ocho tenía diez diez nueve y seis o sea esas edades un poquito difícil para madres solteras aplicarles a ellos la vida de oración a enseñarles que hay cierta hora para orar yo ahora que ya tengo mis hijos que son adultos treinta treinta y un años que tengo nietos para aquellos padres que están criando hijos no se cansen no se cansen de sembrar esa semilla no se cansen aunque ellos le pongan cara aunque yo ay no quiero ir hay que seguir hay que hay que uno tiene que dar ese amor extra porque la semilla va a florecer en algún momento y lo puedo ver yo en los milagros de mis hijos lo puedo ver en mí misma como el Señor ha transformado mi vida de madre de esposa de sierva de él porque hay algo que tenemos que tener bien claro y es que tenemos que tener hambre y sed de la santidad y sin eso si no tenemos eso claro pues no podemos anhelar ese momento de oración José y yo hemos trabajado muy duro para que nuestra casa se ore todos los días o sea es difícil levantar a jóvenes temprano en la mañana para orar juntos porque es que es el momento preciso para nosotros orar para estar juntos porque ya después la tarde dependiendo del horario que tenga cada familia se nos complica y ya nosotros estamos como en ese en ese aspecto estamos como que en la quinta morada tenemos claro lo que queremos en nuestro hogar es un hogar de oración y de alabanza y eso lo queremos hacer constantemente no les digo que a veces hay días que uno no se quiere levantar no les digo que hay días que uno dice ay ok voy pasa porque somos humanos nos cansamos tenemos días como Santa Teresa hay unos días que estamos muy elevados y otros días que estamos un poquito más abajo pero gracias a Dios juntos hemos podido que nuestros hijos hagan ellos solitos la hora de la misericordia ellos mami las tres vamos a hacer la misericordia este vamos a hacer el rosario tengo tal situación bueno pues vamos a orar o sea esas pequeñitas cosas ayudan muchísimo a nuestros hijos para que vayan buscando ese anhelo para orar así que a nosotros gracias a Dios pues como les dije anteriormente hemos trabajado muy duro y yo creo que no es en vano porque Dios nos sigue demostrando su amor en la vida de cada uno de ellos en como ya ellos cambian su forma de pensar su forma de actuar uno siempre dirigiéndolos por supuesto y una persona que José ha sido para mí una persona que me ha inspirado mucho en mi vida de oración porque él es un ejemplo vivo él desde que lo conozco desde que éramos novios él siempre me inculcó mucho la profundidad de la oración hablábamos de los santos o sea fue un caminal fue un noviazgo bonito y un matrimonio que lo hemos tratado de mantener en esa misma línea para la gloria de Dios así que no abundo mucho porque él abundo bastante pero háganse ese pequeño diagnóstico en sus casas o en el momento que ustedes mejor busquen para preguntarle a Dios dónde estamos en la oración bueno aquí el jefe tiene una hora verdad nos levanta tempranito y entonces empieza Natalia Gilberto Vanessa entonces nadie baja yo creo que le voy a tener que comprar una trompeta pero entonces después sube porque bueno una casa de dos nivelas baby baby vamos a orar son las siete algo así bueno entonces lo que hacemos es una oración en general cada uno espontánea hacemos una oración espontánea ponemos las peticiones que queremos en ese día y hacemos el santo rosario y nos consagramos a la virgen siempre todos los días cuando era tiempo de que los muchachos estaban yendo en escuela nos levantábamos a las seis para hacer el rosario ahora pues a las siete o a veces varíamos por ejemplo hoy yo me fui a la misa y después cuando volví ya eran las nueve entonces como ellos no están en la escuela ahora pues entonces levanté a la hija mía y entonces hicimos el rosario después como a las nueve ya tú puedes jugar con eso ¿entiendes? la cuestión es que tú trates de todos los días tener una hora en que hagas por ejemplo si es el rosario que van a hacer que hagan el rosario no se crean que eso lo hemos hecho todo el tiempo así esto es en los últimos meses que logramos instituir esto bien bien porque antes hablábamos por la noche pero yo me estaba siempre durmiendo entonces no es lo mismo por eso fue que lo cambiamos y nos está dando mucho mejor resultado así que cada familia experimenta dependiendo de que más le conviene a todo el mundo otra cosa que 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 hay y depende también de los horarios de trabajo ¿verdad? ahora yo entro tarde al trabajo así que se me hace fácil hacer cosas espirituales por la mañana ¿ok? este pero yo me levanto bien temprano ¿ok? por eso me acuesto me trato de acostar a las nueve nueve y media lo más tarde porque si me voy a levantar bien temprano a orar porque yo hago migración personal primero y entonces después hacemos la en familia entonces fíjase que requiere sacrificio por eso es que te digo si tú entonces acuérdate si tú quieres llegar a la morada séptima ¿cómo vas a llegar a la morada séptima si no estás dispuesto a pasar el sacrificio de no me tengo que acostar temprano para levantarme a cierta hora si prefieres pariciar todas las noches ¿entiendes? ahí está el juego de qué es lo que tú estás dispuesto a dejar mi lema es en un momento de mi vida yo dije yo no puedo permitir que nada me quite este tiempo de oración pero no te creas que fue fue que yo era tenía tanta virtud que me salga así no eso fue un proceso yo había tenido porque ya dice que yo de que me conocí yo oraba mucho sí pero fue por lo siguiente cuando yo era joven yo tuve una conversión bien profunda y estaba todo súper bien pero después vinieron crisis y qué sé yo este la cuestión es que pasaron años y yo como que había perdido esa ese ese sentirme lleno del Señor ¿verdad? y no sabía cómo recuperar eso empecé a hacer las cosas bien de nuevo y tratar de hacerlo todo bien pero no era lo mismo que durante aquel tiempo que yo me sentía tan seca del Señor y un día de la noche a la mañana eso tiene que haber sido el Espíritu Santo y le puede pasar a cualquiera me decidí levantarme 15 minutos antes y yo dije ay me voy a levantar 15 minutos antes para orar y para mi sorpresa empecé a experimentar con una paz y decía wow esta paz yo no la he sentido hace un año y me gustó y como me gustó yo dije ay no pues yo me voy a seguir levantando cada 15 minutos antes pero me gustó tanto que empecé a pasar 20 minutos en vez de 15 y pasó un tiempo y dije no ahora yo como que estoy ready como media hora yo quiero más y durante ese tiempo empecé a experimentar cosas como que empecé a llorar cuando estaba orando y de dónde me salieron estas obviamente el Señor estaba sanando en mí a través de la oración ciertas cosas y esa es la idea que uno vaya abriéndose cada vez más al Espíritu Santo y dejándose sanar por el Señor y este con el tiempo fui aumentando el tiempo porque me empezó a sentirme una necesidad este y hice cambios en mi horario para poder entonces no yo quiero pasar más tiempo en la oración así que yo me tengo que acostar más temprano porque tengo que dormir por lo menos aunque sean seis horas y media o siete horas porque si no voy a estar con sueños del día y esa no es la idea tampoco entonces cuando yo conozco a Vanessa ya yo tenía esa disciplina puesta en mí ¿entiendes? y por eso es que ella me conoció ya haciendo hincapié entonces ella me relajaba antes cuando nos casamos porque decía que yo me quería acostar a las ocho de la noche no era a las ocho era a las nueve bueno lo que pasa es que con cinco muchachos a las ocho de la noche pues estaba un poquito difícil pero si usted no se puede levantar de la cama usted se tira de la cama usted cae en el piso y va a estar orando por lo menos media hora pero hay que hacer ese sacrificio es un sacrificio de amor y el Señor se lo va a recompensar en bendiciones y en milagros se lo aseguro otra cosa que quería decir antes que terminemos es que la ración es importante nosotros somos grupos de castidad sin castidad uno no puede llegar a la santidad ni a ver al Señor porque castidad tiene que ver con la pureza de las intenciones del corazón de la mente del cuerpo de uno pero la castidad tiene dos partes una parte tiene que ser con un ejercicio uno personalmente esfuerzo de uno y con el tiempo desarrolla esa fortaleza pero hay otro componente que es sobrenatural se lo digo porque yo lo experimenté y yo me acuerdo cuando yo empecé a orar mucho mucho pasó como un año y en ese año yo no tenía las como que se fueron debilitando todos esos impulsos de impureza conociente ok se fueron como apocando 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 donde ya después de un tiempo yo me quedé sorprendido de mí mismo a Dios yo no tengo ese lust ya que tenía antes esa lujuria esos momentos de lujuria que como que se va dando esa gracia de la castidad con la oración por eso es que yo digo que es importante orar porque no pretende hacer casto a la fuerza nada más que con tu propio esfuerzo porque hace falta también que el espíritu se fortalezca para que la carne esté subordinada al espíritu mientras la carne está primero pues el espíritu débil pues no puedes controlar esto de la castidad pero si el espíritu va creciendo y creciendo la carne se va subordinando al espíritu y ya la carne no tiene la fuerza que tenía antes ok vengo a tus pies para adorarte y verter mi agua más preciada un perfume que lo derramaré porque lleva dentro mi alabanza y yo quiero darme y entregarte mi corazón y entregarte mi corazón del que soy capaz todo lo que soy te lo doy nada más deseo Señor que darte mi amor con esta humilde canción tú eres mi Dios yo soy tu creación yo soy tu creación esa que quisiste desde siempre y quiero que sepas y quiero que sepas que te amo te lo doy más deseo Señor que darte mi amor con esta humilde canción con esta humilde canción Señor te damos gracias Padre te alabamos te bendecimos Señor te glorificamos y te damos gracias porque te has quedado aquí con nosotros presente hablándonos de las maravillas de tu amor hablándonos de esa relación que tú quieres que tengamos contigo Señor te damos gracias Padre por esta noche donde tú has derramado tus gracias donde tú una vez más nos demuestras cuánto nos amas gracias Jesús gracias Madre por también derramar tus gracias sobre tus hijos ayudarnos María cada día de nuestra vida acercarnos a ti acercarnos a ese hijo amado Jesús que sea siempre el centro de nuestra vida que sea lo que nos llene lo que nos dé la alegría de vivir lo que nos ayude cada día con cualquier obstáculo que se nos presente porque sabemos que tú estás con nosotros que tú nos amas gracias Jesús gracias María te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes yo te pido una bendición especial por los que nos acompañan a través de las redes te damos gracias Señor por cada vida que tú has creado que tú has transformado concédele Señor los anhelos de su corazón bendícelos Señor y derrama Señor todo tu amor toda tu misericordia porque somos tus hijos predilectos gracias Jesús te amamos Señor te damos gracias alabado seas por siempre Señor Jesús te amamos Señor te adoramos bendito y alabado seas por siempre gracias Jesús gracias Padre porque te mueves en medio de nosotros tu presencia está viva Jesús gracias Señor gracias por regalarnos el amor el amor puro que solo viene de ti gracias Señor por regalarnos estos momentos tan maravillosos gracias Señor bendito gracias Señor amén yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz todo lo que soy te lo doy nada más deseo Señor que darte mi amor con esta humilde canción con esta humilde canción con esta humilde canción Gracias por ver el video